Gran jaripeo baile de super lujo 100% profesional Amado 30 de abril Festejando el día del niño En la monumental de Aguatepec Llega directamente desde el clan de la grana Jalisco ¡Gancho el Aguaje! ¡Gancho el Aguaje de Sergio Pelayo Junior! Llega el nombre al igual que su padre Y con gusto yo voy a cantarlo A las tierras de Auslan con respeto El corrido de Sergio Pelayo ¡Manda la pura lumbre carajo! ¡Y es mendigos corazos! ¡Y es bárbaros de Jalisco! ¡Y es rancho el Aguaje! ¡Para esto llegan dos palomillas de las meras pregonas! ¡Mandan de a cinco jinetes cada una! ¡Oy! ¡No más la no me se rajar de Don Pepe González! ¡La supremacía caliciense de Cuejo Pelayo! ¡Invita el Comité Nueva Generación de Aguatepec! ¡Ahora sí se despacharon con la cuchara grande! ¡Pero en la música llega el grupazo! ¡Bases y reggae! ¡Hoy que ando manejando un cabalón! ¡Con sus lentes me regamo! ¡Y se que ando de mañoso! ¡Y que traigo gente al mando! ¡Va a estar bueno pa' bien! ¡Pon y su Acapulquito show! Una vieja me dio un beso que me supo a Cucaracha Una vieja me dio un beso que me supo a Cucaracha ¡Y la banda Lago Negro! ¡Se queda muy grande el saco! ¡No serás como el viejo! ¡Preventa setenta! ¡Setenta pesitos en preventa! ¡Taquillo un poquito más! ¡En la feria cepillín me encontré una trompeta! ¡Milos totalmente gratis! ¡Además habrá sorpresas y regalos! ¡Venta de boletos! ¡En Tepostrán tienda vaquera el Potropinto! ¡Ocotepé Supercito Blanquita! ¡Aguatepea Abarrotes Richard! ¡Cortillería Lupita! ¡Cortillerías Jorge Barona! ¡Comité Nueva Generación! ¡Y los carrazos de sonido! ¡Fueltes! ¡Arrancamos a las ocho de la noche! ¡Llega en este super eventazo! ¡Sábado treinta de abril! ¡Ferstejando el Día del Niño! ¡En la Monumental de Aguatepea! ¡Invita a Comité Nueva Generación! ¡Llega un jaripeo baile de super lujo! ¡Ciempo!